94, uno delante y uno atras 95, uno delante y uno atras 96, uno delante y uno atras 97 y 98, correcto Vamos compañeros, para todo el éxito, ¿eh? Muchachos, para la gente Suerte 30 10 Largue 10 10 10 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 Juan. ¡Dale! 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 Juan. 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 Gracias. 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 Ya te dejo. Dale, dale. ¿Quieres pasar? Si. Dale, dale, dale. Gracias. No, nada. ¿Quieres pasar? Dale, dale, dale. Gracias. No, nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guarda, guarda, la bici, la bici, la bici, por favor Guarda, guarda, amigos, saque la bici del sendero Guarda Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda